¿Cómo se acumula la fortuna inmobiliaria en menos de 12 años Ciudad de México? La acumulación de propiedades, el gusto por las carreras y los aviones, hace de Miguel Ángel Mancera Espinosa y de los hermanos Julio César y Luis Ernesto Serna Chávez, subalternos cuando estuvo al frente del gobierno capitalino, que los una más que una simple amistad. El patrimonio de bienes de los tres exfuncionarios capitalinos fueron adquiridos a desarrolladores inmobiliarios a quienes posteriormente Mancera incorporó a su gabinete. Algunos incluso se convirtieron en sus socios como Simón Neumann Ladenson y Fausto Galván Escobar. El primero fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, CEDUBI, en los dos primeros años del gobierno de Mancera y posteriormente fue su asesor. El segundo fue coordinador general de gestión para el crecimiento y desarrollo de la ciudad, de la Secretaría de Economía. El patrimonio inmobiliario de Mancera y Julio César y Luis Ernesto era superior a los 130 millones de pesos, hasta antes de que Mancera Espinosa dejara el gobierno de Ciudad de México, esto sin incluir cuentas bancarias, autos y joyas, según reveló un reportaje de proceso. De acuerdo con la publicación, el exjefe de gobierno acumuló su fortuna inmobiliaria en menos de 12 años, primero como titular de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, y luego como jefe de gobierno. Además que muchos de esos bienes no se encuentran registrados a su nombre, la silla rota Mancera compró el inmueble en 2015, cuando aún estaba al frente del gobierno de la capital. Luis Ernesto respaldó la transacción, incluso la reportó como suya en su declaración 3 de 3 de 2016, señala el reportaje. Así mismo, José Antonio Velasco Jiménez, es señalado como un propietario de una docena de empresas de la construcción que operan a cambio de contratos y otorga a funcionarios un porcentaje del contrato de la obra asignada, además de hacer costosos regalos y remodelar casas, entre otras prácticas de corrupción. En los tres primeros años de la gestión de Mancera en el gobierno capitalino, las empresas de Velasco Jiménez recibieron 27 contratos de obra, que le dejaron una suma de 550 millones de pesos. Uno de los últimos inmuebles adquiridos por él es una casa de 1,094 metros cuadrados en Placopac, uno de los rincones urbanos del sur de la capital, que colinda con San Ángel y Nisan Ángel. El inmueble se ubica en la calle Benito Juárez 53 bis, aunque la base de datos del registro público de la propiedad la tiene identificada como Benito Juárez número 21, Colonia Campestre, por lo que se deduce que dicho predio fue subdividido. La cuenta predial es la número 05403539000 y aparece a nombre de Luz Becerra Viuda de Miranda. El número 5353 bis no aparece en los registros, señala el reportaje de proceso. Luz Becerra Viuda de Miranda.